Y la tarea de la semana es la siguiente. ¿Cuántas veces como mujer no has tenido curiosidad de saber qué es lo que pasa en un table? O sea, la noche de los chicos se van, pistean un rato y de repente las mujeres tenemos una serie de ideas de qué es lo que pasará en el table. O a lo mejor te has dado la tarea de ir al table con tus amigas, pero no con tu pareja. Bueno, hoy la tarea de esta semana es váyanse alguna noche de copas a un table los dos juntos. Esto puede dar la oportunidad tanto que puedas ver qué es lo que le atrae a tu pareja, puedas aprender nuevos pasos. De alguna manera puede hacer algo hasta didáctico para los dos que te pueda hacer aprender cuál es la actitud, las técnicas. Que por supuesto puede ser un momento como de empezar a aprender el motor entre ustedes. Ya si así lo deciden, pues también pueden participar de los servicios de alguna de las chicas. La idea es compartir con tu pareja esta complicidad y sobre todo tener siempre bien presente que no es cuestión de compararse, sino de aprender. Toma esta oportunidad, aprende de las profesionistas y sobre todo de las profesionales en ese mundo y en ese arte. Y hazlo con tu pareja en un franco ambiente de confianza donde ambos puedan platicar lo que les gusta, disfrutarlo o algún poquito de alcohol que pueda aprenderles. Y por supuesto compartir este momento. Todos sabemos dónde hay alguno de estos lugares cercanos. ¿Por qué no hacer esta aventura en pareja? ¿Qué opinas de nuestra tarea de la semana? Oye, súper bien, porque así igual y a lo mejor tú nunca sabes si se te antoja un trío o algo. Estaría emocionante. Y prender un poquito la relación con tu pareja, ¿no? Claro. Y fíjate, esta parte que también es interesante. Creo que algo que puede suceder es quitarle toda la historia de miedo de las tables. De repente las mujeres como que les da mucha preocupación de que sus parejas vayan a un table con sus amigos o algo porque no saben lo que puedan hacer. O cuántas veces a veces piensas que estás tan lejana de poder hacer eso y viéndolas te das cuenta que claro que es solamente aprender unos pasitos, aprender cómo moverte. Y sobre todo la seguridad que ellas tienen en su cuerpo que también tú la puedes aprender. Entonces, ¿por qué no aprender mientras van prendiendo también los motores? Sí, vas manteniendo la flama prendida, ¿no? Con tu pareja. Y la complicidad. Sí. Esta parte de ser cómplice, de acompañarse en eso. Ser cómplice, es algo padrísimo, definitivamente. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.